¡Ey! 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 Chicos, nos encontramos con el expresidente Ollanta, un mal atazo. Buenas noches, expresidente. Le quería preguntar cómo le he recibido esta vez nuestra ciudad incontrastable, nuestra ciudad de Juní. ¿Qué recorridos ha tenido? ¿Si ha probado los platos típicos aquí en Huancayo? Todavía no he tenido oportunidad. Acá vamos a llegar hoy día. Como siempre, me siento contento de estar acá en Juní. Los visitos me quedan muy pequeños. He trabajado en Huancayo cuando he sido militar en actividad. Y vamos mañana a hacer un recorrido por la dirección de Tarma y Selva Central. Y estaremos después regresando a Jauja. Claro que sí. Queremos hacerle una consulta. ¿Qué cosa es lo que usted piensa ahora de la entrada masiva que están teniendo los venezolanos aquí al Perú? Yo pienso, me acercó un poco a varias ideas. La primera es que para que haya miles o decenas de miles, no solamente de hermanos venezolanos, sino de hermanos colombianos, latinoamericanos, hasta europeos que llegan al Perú, es porque el Perú tiene una economía sólida. Hay una... Hemos trabajado todos los peruanos para construir un país donde hay mucha gente que no es peruana y quiere habitar acá. En segundo lugar, esto me hace recordar también al éxodo de millones de peruanos que en la época del primer gobierno de García se escaparon del Perú y fueron a Venezuela y fueron bien recibidos por el pueblo venezolano. En Venezuela tenemos una comunidad de decenas de miles de peruanos que se han afincado allá y han hecho su hogar en Venezuela. Muchos de estos venezolanos son hijos de peruanos también que están viniendo. Y en tercer lugar, me hace recordar un poco cómo se hablaba del sueño americano. Todo el mundo veía en Estados Unidos un país de oportunidades. Si logramos nosotros hacer el Perú un país de oportunidades, no solamente para los programas, sino para todos los que quieran venir, eso va a impulsar el desarrollo del Perú. Las grandes potencias se han hecho no solamente con su población, sino con migraciones masivas de poblaciones que vienen a crear industrias. Lo que debiéramos tener nosotros es una política de poder destacar a todos los venezolanos que son mano de obra calificada, que son profesionales. Fíjese que hay médicos venezolanos que están viniendo y necesitamos en el interior del país especialistas que hoy día están llegando a buscarse la vida. Claro que sí, pero muy aparte de eso, ¿qué es lo que opina usted que ha habido algunos venezolanos que han denigrado, digamos que han insultado a la mujer peruana? Entonces estaríamos hablando también de violencia, ¿no? De violencia hacia la mujer. ¿Qué cosa es lo que opina usted al respecto? Eso es reprobable, eso es inaceptable. Venga de un venezolano, de un chileno o de un mismo peruano, ¿no? Eso no se puede aceptar y en eso se lo digo yo porque además yo soy padre de dos hijas y tengo una madre y tengo una esposa, así que para mí eso no es aceptable, ¿no? Entonces yo creo que sea venezolano, sea visita o sea nacional, eso hay que sancionarlo inmediatamente y tenemos que trabajar una cultura en la cual haya un respeto, un respeto mutuo a ambos géneros, ¿no? Claro que sí, más porque usted en todo el tiempo que ha estado en la presidencia usted ha luchado contra la violencia de la mujer para que, bueno, esto se cierre, ¿cierto? Así es, por eso es que como una muestra para que veas, en un momento en nuestro gabinete llegó a tener una paridad de 50% mujeres, de 50% varones en el campo de ministros de Estado, ¿no? Nosotros creamos en nuestro gobierno la ley del feminicidio. Esa ley no existía antes de nuestro gobierno. Nosotros hemos hecho las reparaciones individuales a las víctimas del sendero luminoso, la mayoría de ellas eran mujeres, ¿no? Claro que sí, para poder terminar, ¿qué mensaje le daría a toda la juventud huancaína, no solo huancaína, sino a todos los jóvenes del Perú que ahora, pues, en todos esos problemas de la política, del gobierno, ¿qué mensaje le daría para que nosotros podamos seguir luchando, para que podamos ser, pues, profesionales, ¿no?, en todo este transcurso? Yo creo que lo fundamental que como nacionalistas hemos procurado trabajar en la educación. Creo que la mejor manera que un joven tiene para tener, sacar conclusiones, opiniones y tener una participación en la sociedad es la educación, ¿no? Yo creo que es importante que haya un recambio generacional que, como se dice políticamente, debemos de baja a muchos políticos, ¿no? y que entren jóvenes. En el caso del Partido Nacionalista, somos un partido que recién tiene algo de 12 a 13 años de vida política y estamos abriendo las puertas a jóvenes. Hemos promocionado a muchos líderes, algunos han ido bien, otros han ido mal, ¿no? Pero no perdemos la esperanza en que surjan más compatriotas que quieran participar en la política y adecentar la política y a los jóvenes que no quieren hacer política y quieren ser profesionales en todas las carreras, que también en esas carreras van a encontrar malos elementos como buenos elementos y que hay que tratar de siempre imitar las buenas cosas. Claro que sí, chicos. Primero es la educación. Muchísimas gracias, expresidente de Ollanda Humala. ¿Nos podrían mandar un pequeño saludito a nuestro programa Sin Parar? Un abrazo a todos los miembros del programa Sin Parar y a todos los televidentes que tienen siempre que verlo, ¿no?